Zona de filtrado. Versión 6.7. En la zona de filtrado podemos filtrar por estado de contrato. Activo, inactivo o anulado. Por tipo. Si es de consulta o reclamo. Tipo de contrato. Podemos filtrar por código de contrato. También contamos con la opción de filtrar por el motivo de anulación de contrato. Podemos filtrar todos los contratos de determinada empresa. Presionando. En el icono de buscar. Contacto de la empresa, filtrando por apellido. Determinado producto o número de serie de un producto serializado. Una opción muy importante a la hora de filtrar, es la opción de fecha de garantía. Que nos permite filtrar según el vencimiento de los contratos, es muy útil para poder avisarles a los clientes que se les va a vencer su contrato de soporte o de mantenimiento. También, disponemos de opción de filtrado por fecha de creación de contrato, y la fecha de inicio. Otra opción que tenemos, es. Seleccionando un contrato en la zona de filtrado. Presionando botón derecho. Tenemos opción de generar pedidos o generar remitos. Que generamos directamente desde el contrato, y quedará vinculado a dicho contrato. En la zona de filtrado seleccionado, un contrato, y presionando botón derecho. Opción nueva consulta. Nos permite crear una consulta de soporte o reclamo relacionada con el contrato. Seleccionando contrato y presionando botón derecho. Otra opción, es agregar los contactos de contrato a un grupo. O crear un grupo nuevo, con los contactos que están dentro de contrato. Gracias. Otra de las opciones que podemos utilizar, presionando botón derecho sobre el contrato, es la opción de crear correo masivo.